As-salamu alaykum, ¿cómo están? Yo soy Rebeca Bulkabut. Muchas gracias por sintonizar esta transmisión. Y hoy, inshallah, les voy a compartir tres premios por hacer la oración. Y si eres revertida o convertida en Islam, cuando estés tan desanimada, tan desalentada y cansada para hacer la oración, recuerda estos tres premios por hacer la oración que te voy a compartir hoy. Pero antes, las alabanzas sean Allah, el Señor de los mundos, la paz y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad, Salalejo, Allahín, Guasalán, así también con su familia y compañeros. Bismillah, Ravish, Rahm, Sadri, Guayasili, Amri, Wajluk, Uqtata, Milizani, Yajkajukab. Alhamdulillah, que Allah les bendiga, que Allah nos proteja de esta pandemia que estamos atravesando, el coronavirus. Que Allah nos proteja. Y vamos a también hacer, seguir las recomendaciones de los doctores, de los científicos, que nos recomiendan hacer, mantener la higiene. Y Suhana Allah, uno de los puntos que les voy a tratar, se trata de eso, el vudú, el vudú que nos, que es la base de la oración que tenemos que hacer, de realizar antes de ir la oración, ¿verdad? Tenemos que lavar las manos, los rostros, los pies. Suhana Allah, desde ahí ya tenemos esos beneficios de que nosotros ya los tenemos en nuestras vidas. Alhamdulillah. Y entonces, te comparto estos tres premios para hacer la oración, porque a mí en lo personal, como musulmana, latina, que he venido al Islam y me ha llevado tiempo, aprender, hacer la oración, memorizar paso por paso, hacer paso por paso, memorizar la sura alfátiga, las otras suras pequeñas, la sura al-anás, al-falak, y entre otras suras pequeñas. ¿Y qué sucede? Que cuando tú dices, oh, guay, ya lo logré, ya sé, ya me sé la sura alfátiga, ya me sé la sura al-anás, ya me sé la otra sura, y estás contenta porque estás sintiendo esas bendiciones y la paz que tú vas hallando en las oraciones. Pero, Alhamdulillah, ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo, o de los años, esa fe que está tan fuerte, que estaba tan alta, se te puede bajar. Se te puede bajar porque la fe, o sea, el imán fluctúa, sube y baja, sube y baja. ¿Y qué vas a hacer cuando tú estás en esos momentos tan desalentada, tan desanimada, alcanzada para hacer la oración? Acuérdate de estos tres premios de la oración. Te comparto uno de ellos. Te pregunto a ti. ¿Te gustaría ser una persona de éxito? ¡Claro que sí! Me vas a decir, hermana, claro que es hermana Rebeca. Y su Hanna Ala. Te voy a compartir dónde estás, dice eso. Número dos. ¿Te gustaría ser una persona que brille, brille, que resplandezca, que estés iluminada? En el día del juicio final, su Hanna Ala, le voy a compartir un hadid que está mencionada acerca de eso. Y tercero, cuando tú estás haciendo tu oración en la sur alfática, tú estás teniendo una conversación con Alá. ¿Te gustaría tener esa conversación entre tu Dios, Alá, tu Creador, que te dio el propósito de vida? Y vas a decir, ¡Claro que sí, hermana Rebeca! Entonces, al Hanna Ala Ala, les voy a compartir esto. Mira, cuando tú escuchas el llamado de oración, ya sea que tú tengas en tu teléfono esa aplicación, el Adán, cuando hace el llamado de oración, dice, esta parte, me voy a ir a la parte cuando estás haciendo, dice, ¡Haya la salá! ¡Haya la salá! ¡Ven a la oración! ¡Ven a la oración! Y la otra parte que dice, ¡Haya la salá! ¡Haya la salá! ¡Ven al éxito! ¡Ven al éxito! Es lo que te dice a ti. Recuérdate eso, sí. Yo quiero ser una persona de éxito. Acuérdate de eso cuando tú estés escuchándola, Adán, y no te rindas por el cansancio, por el desaliento. Número dos, quieres estar resplandeciendo, tu rostro resplandecer en el día del juicio final. ¡Hándole la! Mira, te voy a compartir lo que dice aquí. Dice así, Abu Hurair reportó que el mensajero de Allah dijo, mi gente será convocado en el día de resurrección con rostros, manos y pies resplandecientes por las marcas de ablusión. Y eso está registrado en Buhare y Muslim. Su Hanala, porque tú has estado haciendo tu vudú, es decir, esto antes de ir a la oración, tu lavado de las manos, del rostro, de tus pies, vas a estar distinguida. En el día del juicio final se te va a resplandecer el rostro, las manos, los pies. Su Hanala. Entonces, recuérdate de eso cuando estás tan desanimado, tan desalentado y cansado para ir a la oración. Dices, no, 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 yo quiero ser una persona que esté brillando, resplandeciendo, alhamdulillah, en el día del juicio final. Número tres, tú, cuando estás haciendo tu oración, cuando estás recitando la sura alfátiga, tú estás teniendo una conversación entre tú y Dios. Alá, tu creador que te dio ese propósito de vida. Y ahora te voy a compartir lo que dicen las virtudes de sura alfátiga. Naró a Bujuraira, oí al profeta decir que Alá dijo, he dividido la oración en dos mitades, entre mi siervo y yo. Mi siervo tendrá lo que pide. Cuando el siervo recita, todas las alabanzas son para Alá, Señor de los mundos, Alá dice, mi siervo me ha alabado. Cuando el siervo recita, el más clemente, el más misericordioso, Alá dice, mi siervo me ha exaltado. Cuando el siervo recita, dueño del día del juicio, Alá dice, mi siervo me ha glorificado. Y una vez dijo, mi siervo, se ha rendido a mi deseo. Cuando el siervo recita, solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda, Alá dice, esto será, esto está entre mi siervo y yo, y para mi siervo es lo que ha pedido. Cuando el siervo recita, guíanos por el camino recto, el camino de los agraciados, no el de los aquellos sobre los que cayó tu ira, ni el de los descaminados. A esto Alá dirá, esto es para mi siervo y tendrá lo que él ha pedido. Alá, alabado sea la, tú estás teniendo una conversación entre tú y Alá cuando estás tú recitando esta parte de la sura alfátiga. No te lo que, no te quieres perder, ¿verdad? Eso, esa conversación que tú vas a tener entre tú y tu creador. Ah, y otra cosa más, otro, bueno, no estaba aquí, pero también recuerda, cuando tú estás en tu postración, en tu suyud, es la posición más cercana que tú tienes con Alá, Suhana Batala. Qué privilegio. Así que no te pierdas esto. Ahora tú vas a decir, de repente te estás desanimado porque mira, sabes qué, mis súplicas no están siendo respondidas y te desanimas más. Pero sabes qué, Alá, Suhana Batala sabe cuándo él mejor te lo va a responder o si no, también no, cuándo él te lo va a permitir o otorgar. Ahora, recuerda, Alá es el único que permite que sucedan las cosas o no sucedan. Entonces, está en las manos de Alá, Suhana Batala, lo que es un bien para ti. Alá sabe mejor. Mientras tanto, tú disfruta ese acercamiento, ese acercamiento, esos tres premios de la oración. Esto, yo quiero ser, cuando usted está así, tan desanimada, tan desalentada, cansada para ir a la oración, dite esto. Yo quiero ser una persona de éxito porque cuando escucho a la Dan, me está llamando al éxito, me está llamando a la oración. Yo quiero ser de éxito. Cuando estés desanimada, desalentada y cansada para ir a la oración, di, yo quiero tener esa conversación con Dios, con Alá, mi Creador. No me quiero perder esa cita. Y también, recuerda, cuando estés desalentado y desanimado y cansado para la oración, di, yo quiero ser una persona que brilla porque en el día del juicio final yo voy a estar distinguida, brillando, resplandeciendo, y yo quiero estar allí, brillando. Eso es. Recuérdate de esto. Y también pide, aprovecha para que tú pidas a Alá, que Alá te lo facilite, que te facilite hacer tus oraciones a tiempo. Pide a Alá, pide a Alá también que te ayude a leer el Corán un minuto diariamente. Eso, entender, comprender, porque recuerda que el Corán es luz, guía y misericordia para los creyentes. Alhamdulillah, que está mencionado aquí. Y no es acaso con el recuerdo de Alá que se tranquiliza en los corazones. Y está mencionado también aquí en el Corán, en el capítulo 13, versículo 28. Que Alá les bendiga. Es mi anhelo, hermanos, que me estás escuchando, oyendo. Que seas una persona de éxito, una persona que brille, y una persona que tenga esa cita con Alá, su gana guatala. Alá te va a bendecir. Él ve tu esfuerzo. Que Alá te bendiga. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Asalangualek.